Sorolla fue el primer artista español en lograr fama en Estados Unidos a principios del siglo XX. Cozoy sufrió con su pintura durante más de 40 años. Su temprana orfandad determinó su lucha y el esfuerzo que realizó para lograr el éxito terminó con su vida. Imprescindibles. Episodio 1. Joaquín Sorolla. Los viajes de la luz. En Series Estelares. Estreno sábado 21 horas.